Policías viales trabajaban en la carretera al Cerro del Fortín tratando de evitar un accidente por el derramamiento de aceite que dejó un vehículo, sin saber que serían ellos las víctimas de un hecho de tránsito. Los dos agentes de vialidad resultaron lesionados al ser atropellados por un automóvil particular. El percance ocurrió en el Ojito de Agua, donde el chofer del auto con placas TJL 4882 envistió a los agentes Manuel Bolaños y Jorge Lozano Matadamas. Para médicos de bomberos los trasladaron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información de MBM Televisión.